Después de dos años de pandemia, que prácticamente no nos vimos las caras, la universidad trabajando a media y que volvimos a la actividad plena en dos meses, vernos nuevamente y que participe el 85% de los compañeros y que en las elecciones el 91% nos haya votado y nos haya confirmado, revalorizándonos con su voto, es felicidad. Felicidad y un compromiso muy grande que queda sobre nuestras espaldas porque nos dan un voto en confianza muy importante y tenemos que trabajar para estar a la altura que ellos nos están exigiendo en este momento. ¿Cuál es la impronta que va a tener esta nueva conducción de la Turc? La primera impronta que vamos a tener es esa, mantener los principios que nos enseñaron el compañero Farina y que nos enseñó Eduardo y la política en el mar no va a cambiar. Vamos a mantener todos los logros que tenemos, vamos a tratar de profundizarlos y siempre vamos a defender y ampliar los derechos de todos los compañeros. En la despedida de Eduardo Tello, ¿cómo lo calificarías como dirigente, también como compañero y colega? Como un amigo personal, como lo sabemos llamar con él. Realmente, antes de ingresar al gremio, teníamos charlas de horas y horas que yo llegué a salir tarde del trabajo porque íbamos charlando con él, en el cual veíamos los problemas de los trabajadores, casi todas nuestras charlas siempre eran vinculadas a esos temas y realmente fue un maestro para mí, fue un maestro, un amigo, un compañero de trabajo, trabajar codo a codo. Así como se lo ve a Eduardo que parece que es el rey de tomar decisiones, todas las decisiones las tomamos en forma conjunta, siempre consultó todo, llamándonos a la noche, tarde, a la mañana, sábado, domingo, permanentemente, no sé, nunca tuvimos un horario para cualquier cosa que se nos ocurría a uno o a otro, estamos charlándola permanentemente y esa confianza que me brindó es la misma que me brindó ahora para, y quien también me apoyó obviamente para que tomara esta iniciativa de llegar a las elecciones como candidato a secretario general y hoy siendo secretario general. Por último, ¿cuál es el panorama para este 2022 en cuanto a la realidad de los trabajadores no docentes? Bueno, en realidad el sector no docentes creo que no va a ser mala, porque el último acuerdo paritario que tuvimos, sobre todo lo que más le importa a la gente, que es su salario, no fue tan malo, podría decir uno de los mejores en los últimos años, ya que por primera vez hemos tenido aumentos, incrementos superiores a la inflación y la inflación nos va a alcanzar posteriormente a los tres meses más o menos. Entonces, este acuerdo nos permite tener un colchoncito, podemos decirlo así, para llegar a septiembre en buenas condiciones. A partir de ahí vamos a ver cómo sigue, pero entiendo con todo lo que está prometiendo el gobierno que tendremos otro buen acuerdo.